Ahora si hermanos Saludos a todos ustedes allá Gloria a Jesucristo Amén Casi no escucho Casi no escucho Habla para ver Casi no entendí Habla nuevo ¿Será que me escucha por este lado? Ahí sí, ahí sí Le damos la bienvenida desde Costa Rica A usted Pastor Roger Este es todo el grupo de liberación Ahí lo puede ver Nos faltan dos personas más No pudieron venir Por asuntos que se le presentaron Y el equipo está pues a la expectativa de la bienvenida suya Ya a este Ministerio Internacional de Cristo Libera Y contentos para servir aquí en Costa Rica Amén, amén Para mí es un honor Para mí es un placer conocer a todos ustedes Y servir a nuestro Señor Jesucristo La verdad que sí Para mí es un honor Ahora bien Yo estoy grabándolo O sea que las dos personas que faltaron Van a verlos Después se los muestro ¿Se me escuchan? Sí Sí, sí escuchamos Digo que todo lo estoy grabando Todo lo estoy grabando Cosa que cuando la persona que faltan O la que faltan Pueden verla después No, la verdad que para mí es un honor Trabajar a Jesucristo por supuesto Y servirles acá También a ustedes Recuerden que venimos aquí para servir Somos siervos Y nuestra estrategia pues es servir Y aquí pues aquí estoy a los órdenes de ustedes hermanos Para apoyar lo que ustedes puedan En liberación, sobre todo en liberación Soy Estoy disponible siempre Disponible para todos ustedes Para la persona que quita en liberación no Como dice Pablo Hay de mí si no Si no predico el evangelio Igual hay de mí si yo no hago esto ¿Se me escuchan? Más o menos ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan más o menos? Sí, sí, sí Escuchamos Ok, es magnífico Listo hermano Oye Cuénteme ¿Cómo está el hombre que esta mañana fue libre? Repita por favor ¿Cómo está el hombre que fue libre esta mañana? ¿Cómo se encuentra? Se ve bien, se ve bien No tenemos más noticias desde que ya lo dejamos en la casa Pero él se ve muy bien Se ve más motivado Comió bastante en el almuerzo Habló mucho ¡Wow! No solo como por 30 metros sin problemas Así es Y hasta allí no sé más información de él Pero ya mañana creo que vamos a enterarnos Cómo le está Cómo le está pasando ¿Qué medios tiene? Oh bien, bien No, la verdad que sí No, lo que no me va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Recuerden que esto es ilimitado Bien fácil El vídeo lo hace bien Bueno, aquí estoy viendo joven Me acerco más, ¿no? Si me acerco más ¿Me escucha mejor? Perfecto, perfecto Mejor así, ok, bien Perfecto, aquí me acerqué más a la cámara No, la verdad que para mí es un honor servir a Jesucristo y servir a ustedes Recuerden que venimos aquí Venimos aquí a servir Antes de ser cristianos Era lo contrario Querían que a otros no sirviéramos 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 Que a todos para nosotros Y en Cristo Jesús La cosa es inversa Incluso Jesús dice que La humildad O sea, Jesús lo demostró Cuando le dio Le preguntó a los discípulos Que acerca de la humildad Cuando le dio el mensaje de la humildad Que el mismo Convió Y le abolió A los discípulos Ya Siendo el Señor El Señor El que manda Hizo Lo que Realmente Lo que Lo que Aquí en el mundo pues Hace lo contrario Que es lo que reciben El lavamiento Así que estamos Para servir a todos ustedes hermanos Si tienen preguntas Me la pueden decir con confianza Sé que hay muchas preguntas Pero también estamos Para servirles ahí El pastor me comentaba Que ya llegan los libros Una gran herramienta Y mientras llegan Pues ahí están las conferencias Que están disponibles Para todos ustedes Y hermanos Estamos para prepararnos Para ayudar al Señor hermano La gente no sabe estas cosas Desafortunadamente la gente No sabe estas cosas A pesar de que la familia Lo habla Lo dice la Biblia Pero la gente No sabe que están llenos De demonios Que solo controlan La vida de ellos Lo más triste Que es Que es A un cristiano No debe pasarle eso Y Pero Está pasando Está lleno de enfermedades Dolores Con ruinas económicas Ruinas miserias Que de todas Son los demonios Que están en la persona Andando vuelta Que Como ustedes saben La gran puerta Principal de los pecados Los pecados Que uno comete O cometieron Los padres Esa maldición Esa maldición Esa maldición Esa maldición Eso que hicieron Otros padres Abuelos Es un pecaron Esa maldición A otros no llegan Pero uno cree Que la maldición Es algo ya Maldición así ya Y en Cristo Jesús Se rompe las maldiciones Se rompe la maldición En Jesucristo Pero los demonios Se van a sin amar Los demonios Quedan ahí Que son los que entonces Actúan Como si no hubiera Como si la persona Fuera cristiana Actúa como si Jesús No hubiera hecho Todo en la cruz del Calvario Eso es la realidad Pero Pero Sabemos que Hay que echarlos Hay que echarlos En el nombre de Jesús Es lo que estamos haciendo Y es lo que ustedes van a hacer También allá en Puerto Rica Porque ese es el objetivo Ese es el objetivo Cuando la gente Viene a buscar ayuda Viene a buscar ayuda Quieren ser Libres o sanos Yo en vez de decirle Ok, ven Ven tal Echa el demonio Enseguida No, yo lo que hago es Que la persona Aprenda Se cambie Sobre liberación Se haga también La persona autoliberación Sea libre Ella Y luego también Ella Ayuda también A otra gente A ser libres Y también enseñar Multiplicación Y eso es lo que estamos haciendo Y eso es lo que estamos haciendo También como ustedes En vez de darle a la persona El pescado Menor se le da La caña de pescar Para que la persona Sigue pescando Claro que hay casos extremos Hay casos de urgencia Que uno tiene que ir enseguida Atenderlo rápido No hay tiempo Pero la persona Está un poco Cuando un poco Se le puede hacer Hacer la forma esa Y es fácil Porque no hace usted Ni lo hago yo Lo hace el poder Desde el Señor ya Lo hace Sencillito Este es un trabajo Este es un trabajo Digamos Si llamamos trabajo En donde Es fácil Es fácil Porque usted Donde vaya Donde vaya usted Donde vaya Usted es de gran bendición Donde vaya Donde vaya En un barrio En un país U otro país Y saben que Y usted va con Y usted va con eso Que ya ha aprendido Donde usted va Es de gran bendición Porque si va un cristiano Que está enfermo Sea pastor Lo que sea Es fácil que la persona Sea sanada enseguida Porque ya uno sabe la verdad Que adentro hay un demonio Que hay que echarle En el nombre de Jesús Y se van enseguida Y la persona queda bien Así es ¿Tiene alguna pregunta hermano? Sé que hay muchas preguntas Pero hay Como si le quiero Si le anyway Sigue Destroyer Yo le escucho Si le escucho Si la escucho Llego una ocasión , ya le he preguntado Lo que es lo que es Puede para ti mi insistencia porque veo muchas familias yo quisiera saber ¿por qué directamente no se le puede dar en cuenta a un autónomo? hermano, me puede repetir cerca acá la pregunta yo quiero saber yo quiero saber ¿por qué no se le debe hacer a uno que no es cristiano? ¿por qué no se le puede hacer a esa persona? ok, bien hay algo importante hermanas o hermanos es de que hay diferencia o sea, hay bendición cuando uno es de Jesucristo hay bendiciones cuando uno es de Jesucristo la persona que no es de Jesucristo desafortunadamente incluso yo tengo familia así que no es de Cristo que no quieren saber de Cristo o sea no se puede hacer nada los demonios no funcionan así los demonios conocen la palabra de Dios conocen la Biblia saben quién es quién es quién y quién no es quién ellos saben entonces como hay dos reinos hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz lo que estamos en Cristo estamos en el reino de la luz así es la palabra de Dios entonces lo que no está en otro reino que es la tinieblas Satanás es el que manda allá entonces nosotros que vamos a invadir yo le digo a la gente es invadir territorios ajenos si yo voy a una persona que no es cristiana a echar el demonio que está ahí de hecho el demonio el demonio el demonio el demonio me va a obedecer no me va a obedecer no me va a obedecer porque él tiene todo derecho legal de estar ahí y si yo insisto en sacarlo ese demonio a mí hasta me puede pegar es como digamos como un o sea lo que es un avispero un paraco avispero así si usted va a molestar eso avispero las ovejas a usted le siguen y le pican hay que dejarlo quieto ya no funciona la liberación de una persona que no es Cristo no funciona tiene que ser escrito porque el que libera Jesús es el que libera a los hijos de él a los que siguen se acuerdan la mujer en la biblia hay un caso de eso de la muerte y la oficia en ese caso que Jesús que la señora le pidió le dice la palabra de la mujer extranjera extranjera le decía señor saname mi hija que está enferma demonizada dice la palabra de Dios que le suplicaba y Jesús Jesús se negó al principio Jesús se negó le dijo que no que el pan que el pan era para los hijos para los hijos para los hijos novedad lo dice lo dice la palabra de Dios Jesús y no Jesús se negaba pero con esta muerte se postró antes de Jesucristo y dijo no señor pero es que también los perros también comen de los de los de los de los amos de los migas de los amos Jesús le dijo señor ahora sí entonces amores si calificó para que la hija fuera libre o fuera libre y funcionó y también esto es para el que cree una persona que no cree no funciona nada también vimos Jesús vimos Jesús dice la palabra de Dios que él en su tierra no pudo hacer muchos milagros y dice actualmente la palabra que no creía en él entonces uno quisiera a todo el mundo pero es que no funciona yo tengo hermanas que son que son así hablan que son cristianas pero no son cristianas van católicos y no se puede hacer nada o sea y siempre oro por ello pero nada se manifiesta de modo nada y como hago yo no puede hacer nada tengo amigos amigos que están este hombre fue este hombre fue para mí que fue embrujado con la embrujería este hombre un hombre era pintar alto hueso atlético hombre elegante por el hombre está de los años 90 como un loco amigo 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 el hombre el tema de la casa a la esquina y de la esquina a regresar eso es todo eso es todo ya tiene un televidente el mohelado pipón el hombre está como loco ese rollo yo un día vi en Colombia yo dije esto me lo va tiene que ser libre yo sé que brujería llegué allá a mi tierra Santa Marta Colombia llegué me ocupo un poco en el hotel en la casa el día siguiente voy para la casa el día entero para que se me saliera hermana todo el día ningún de nosotros me manifestó nada 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 claro que después me estaba diciendo que pase que yo no creo yo creo no sé qué una cosa rara no funciona no quisiera pero no funciona lo que yo que sí sé es que hay beneficios cuando uno es de Jesucristo hay beneficios cuando uno es de Jesucristo de hecho hay diferencia con una herramienta de Jesucristo cuando uno ha entregado el corazón realmente a Jesucristo dependrá más él que le es suficiente porque si no fuera así si no fuera así entonces de nada sirve ser de Jesucristo si va a ser igual beneficio una persona que no es de Cristo a uno pues entonces da igual entonces no hay diferencia entre ser cristiano no cristiano pero si hay diferencias de cristiano lo que sí hay que ahora orar por esa persona el católico o cualquier religión lo que sea para que conozca la verdad pero no se pongan a echar ustedes demonios a una persona así porque usted se complica la vida se complica la vida y a ustedes incluso hasta va a dormir usted lo atacan los demonios va a dormir usted después después le cuento a ustedes incluso eso lo explico en un libro es como si ustedes digamos vamos a roir ustedes porque va a pasar así vamos a roir vamos a mi casa que ore mi casa vamos a mi casa que ore mi casa tienen que saber cómo orar a casa esa persona entonces lo explico en un libro yo o sea cómo orar también a conferencia cómo orar porque si usted viene y usted viene a orar esa casa así en la forma habitual le aseguro y yo seguro usted lo ha pasado que a usted esa casa esa noche usted en la casa de usted no lo dejan no lo dejan lo de monos ustedes a quien la pasa o eso así es no lo dejan lo de los demonios la atacan a usted porque cometió un error usted todo es derechos legales derechos legales es como si uno va a invadir territorio ajeno eso está en la conferencia es como si en la casa usted se metiera a la casa del vecino el vecino voy a decirte y tú que haces aquí mi casa y como lo cuento aquí al menos que usted lo invite con todas las cosas pero ahí fuera no, no pasa nada son casas son cosas diferentes son derechos legales que tiene esta casa entonces eso es muy delicado ¿hay algún católico hay? no 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 pero hay que hay que orar hay que orar hay que orar hay que orar por todo el mundo hay que orar por todo el mundo que conozca a Cristo pastor Roger otra pregunta aquí varios han tenido pruebas en estos 15 días que yo le he cortado y yo sabía que el padre suyo usted me dijo que será mal en tuyo cuando uno hace un equipo de liberación inclusive aquí hay alguien que me comentó de que en su iglesia en algún momento quisieron empezar un grupo de liberación y como que se atoró el panal y Satanás hizo la de las suyas y el pastor en esa iglesia quedó como no sé si como con temor o con en una situación en esa iglesia que se dio la cual ahora ellos están como no están dispuestos como a abrir otro equipo de liberación en el futuro ya que este equipo de liberación lo estamos abriendo en Costa Rica y que apenas lo estamos abriendo y hay varios acercados acá que no han tenido ya pruebas aquí les ataque ya de Satanás con la mamá con el hijo con el con el carro con el Withers etcétera etcétera nosotros varios casos que comenta los que pasa su experiencia a nivel de Latinoamérica cuando se cree un equipo de liberación que cuidados hay que tener todo el hermano y la hermana que crees a un equipo de liberación que cree que esto es un juego que experiencia de cristianismo se irá a tener porque hay gente que tiene 3 meses a ser cristiano y quiere estar en un equipo de liberación como, que consejos daría a usted en cuanto a estar listo, estar preparado para que estas cosas no toquen a un hermano y que los ataques Satanás sean repelidos para que Satanás no hagan ventaja de hecho de hecho la la función de Satanás es esa, viene a robar, matar, destruir eso viene a él robar, matar, destruir los ataques siempre va a haber ataques te acuerdas, te vimos Jesús se prendió a Satanás, te acuerdas, Jesucristo Satanás siempre va a ataques aquí lo principal de ese gesto es es saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús es lo principal nuestra identidad saber nosotros que no tenemos poder en la palabra de Dios saber nosotros que la que la sangre de Jesús es poderosa saber nosotros que que Jesucristo Jesucristo a la potestad de Satanás lo derrubó una cruz de Calvario que están derrubados eso es lo principal nosotros la identidad que somos nosotros Jesús que puede venir el que sea que no te ven el nombre de Jesucristo o aguantamos lo que sea hay que estar siempre dice Jesús alerta Jesús Jesús le dijo estén alerta porque el enemigo como el león buscando a quien devorar y eso es lo que ha pasado con la iglesia que la iglesia la mayoría de la gente no está alerta están desconfiados como no ven no ven lo espiritual no ven los demonios ya están tranquilos confiados por eso dijo alerta alerta estamos pilas siempre siempre entonces esa gente que han atacado han atacado era porque no estaban alerta siempre hay que estar siempre alerta alerta orar yo lo hago a mi me atacan fuertemente no crean porque yo aquí entre más se mete uno con el señor entre más se mete uno con esto pues lógicamente pues le van a poner más el ojo a uno pues lógico ¿no? por supuesto tratar de tumbarlo a uno satanistas hay muchos brujos mucha gente que practica eso que van a querer adañar el negocio van a querer atacarlo ¿te acuerdas que a Pablo cuando en la cuando vio la ciudad era la diosa la diosa que lo atacaron que le dijeron dijeron oye ese hombre hablando que estos son dioses no sé qué que tal dice que los artesanos que fabricaban esas cosas se reunieron ey este mando no va a evitar negocio de que vamos a vivir de que vamos a comer se reunieron y siempre van a brotar en el pueblo para acabar a Pablo ¿se acuerdan esa parte? ya no lo sé hermano por no hay que tener miedo hay que estar siempre es orando y en la página de internet yo siempre digo a la gente el que entra dentro le digo aprendan entre más rápido aprendan esto mucho mejor entre más rápido aprendan mucho mejor ahí están las conferencias ahí están ahí dice cómo evitar los contraataques de Satanás cómo destruirlos ese es bueno que lo vean cómo destruir los contraataques los contraataques ese es pilosa ahí también también dice oraciones son dos hojitas que están ahí aplíquenla ahí explico entonces ahí explico ahí explico cómo orar explico que la pueden imprimir la pueden colocar en la sala en el cuarto en el carro entonces lo explico yo ahí y eso autoriza más herramientas fuertes que antes que usted lo ataquen no esperen no esperen que lo ataquen no esperen usted siempre manténgase en oración esa no una sola vez en el día varias veces pero ya queda como costumbre como habitual por ejemplo claro que esto a medida uno va con más experiencia más discernimiento si uno no va hablando más más revelación es un proporcismo yo en la mañana siempre en la tarde a veces poniendo algo si cualquier cosa ahí pequeño dolor lo que sea yo no como de cuenta yo siempre en el nombre de jesucristo rompo cancelo cualquier brujería conjuro rezo para la maldición que hayan lanzado contra mí mi familia mi esposa lo que sea todo lo destruyo en el nombre de jesucristo todo lo que viene de jesucristo hacia mí para aguantar el ministerio de liberación para aguantar la comunicación yo en el nombre de jesucristo la cancelo todo lo destruyo en el nombre de jesús la queda destruida ahora ahora la otra parte la otra parte que yo lo explico ahora es echarlos ok bueno el trabajo usted se acabó aquí en este apartamento mi casa así que recojan sus cosas en el nombre de jesús y los envió todo para dentro del abismo en el nombre de jesús inmediatamente fuera para siempre de aquí fuera de aquí se acabó sencillo ya se echa cada rato lo que uno sea lo que sea entonces incluso en la oración ella explica una oración que tengo es una cuatro partes ahora dios señor el padre es poderoso después gracias por la pobre autoridad nosotros a serpiente el cuerpo y sobre todo el poder del enemigo y ahora después tercera parte es en el nombre de jesús se enviaron demonios aquí lo destruyó en el nombre de jesucristo canceló toda la estrategia que tenemos conmigo en atrás toda la destruye el nombre de Jesús de brux satánico toda la destruye el nombre de Jesús así que no sé que ningún demonio tiene ningún derecho legal te resulte derrotó el club del calvario así que se van fuera en el nombre de Jesús mi casa fuera en el nombre de jesús de jesús o sea hecho o sea rompo alabo quien soy yo rompo y hecho y ya eso sencillo a la familia ustedes recuerden lo que ustedes tienen palabras lo dicen señor lleve tus ángeles aquí bueno ángeles ejemplo yo cuando voy yo aquí bueno el Espíritu Santo de Dios yo hablo pues el Espíritu Santo de Dios ángeles vamos a seguir trabajando para glorificar Cristo pues aquí ángeles yo le hablo con ellos bueno ángeles bueno aquí vamos a trabajar aquí por el Espíritu Santo en el nombre de eso aquí cuidar mi familia del señor envíen tus ángeles allá a mi esposa están dos o tres ángeles ahí envíen por fe y funciona y barra y eso sucede por no estar entonces listo como orando todos los días muriéndose y declarando la palabra haciendo la guerra contra el enemigo más bien tomándolo en sigla eso es por dejarse por no estar en oración sí porque por eso ve sé lo que Jesús dijo Jesús dijo alerta 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 pero como eso como la gente no está alerta entonces cuando ustedes entran aquí esto pues el demonio ah no ah sí te voy a atacar ya te voy a decir ahora mismo no es que los demonios no había demonios en la persona sino que allí estaban trabajándole en el trabajo con la finanza con la salud con el vecino con la vecina trabajándole trabajando la secreta ya ahora cuando hizo lo que pasó cuando ya pasan las cosas que pasan es es manifestación de ellos es manifestación de ellos pero no es que no estaban ahí estaban ahí me explico estaban ahí por ejemplo yo sé que hay demonios ahí si hay porque porque si los hay entonces están ahí ya que ha habido liberación o de liberación van a ser los demonios que estaban ahí pero estaban estaban ahí desde hace años también desde hace años por ejemplo esta mañana a ver esta mañana creo que el demonio que era me acuerdo bueno el demonio no habló pero el demonio hablaba todo bueno hacernos un caso para decirle que más explique claro pero pero sí pero tranquilo usted no está bien hermano está bien quedan firmes ahí hermano eso a usted Dios lo escogió hermano no tengan miedo de nada hay dos armas poderosas que el enemigo usa mucho que el mismo Jesús Dios le dijo a Josué no tengan no tengan miedo ni desánimo entonces el miedo y el desánimo son dos demonios son armas poderosas que el enemigo usa el miedo para que no aguante uno y el desánimo no sé qué y el desánimo ya no sigo más en esto porque está difícil esto no sé qué y desánimo entonces no comen el cuento sigan a esto no pasa nada siempre metanse esto esto siempre es pendiente esto acá un cristiano hay que saber la identidad de nosotros y para qué estamos aquí en la tierra para que fuimos rescatados nosotros para que que pasó para que eso es clave eso es clave Dios nos ama y quiere y quiere que estemos en el cielo porque en el cielo no hay lágrima todo es sabroso calle de oro todo es rico en el cielo él los ama y quiere que estemos allá pero él dice hey cálmense todavía todavía ustedes para acá pero tranquilo necesitamos que ustedes trabajen en la tierra necesitamos que trabajen en la tierra toda para mí para mí entonces vayan ahora a Puerto Rico y a Puerto Rico hagan liberación a la gente sean los enfermos porque hay mucha gente que está orando de rodillas viendo al señor que le ayude que la enfermedad que lo ayude entonces tranquilo usted va a ir para allá entonces ese concepto de no saber que estamos en la tierra pero con un objetivo en la tierra específico ahora somos somos forastero en la tierra nosotros no somos de aquí somos del cielo los cristianos somos del cielo y aquí estamos con una misión y no hay que dejar esa amarrada en muchas cosas terrenales para poder hacer la obra más perfecta completa y que lo entre desánimo defenderse muchas cosas uno para poder hacer las cosas más perspectivas yo dejé muchas cosas no sé si te vieron ya mi testimonio yo dejé muchas cosas bastante y gracias a Dios que la dejé y ahí puedo ir a maestro aprendí que yo amaba esto y no tengo miedo a nada al principio cuando empecé en esto entonces me ataca porque ya no como antes tuve como como tres ataques fuertes y yo yo ustedes las competencias las explico para que no pasen igual error o error o estén preparados y yo si le dije yo si le dije al señor incluso tuve como dos o tres sueños en donde yo si le dije señor déjame un poquito más en la tierra porque yo quiero hacer más aquí quiero hacer más aquí en sueños al señor le respondió sí quiero hacer más aquí 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 entonces vivos o muertos somos de cristo no pasa nada no pasa nada hay que seguir de hecho de hecho no 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 va no no va a dejar o sea no va a quedar ridículo que no lo pone usted en corta rica y te van a lo van a matar los demonios te van a matar eso no eso no porque eso no puede hacerle ellos no puede hacerle ellos tienen que seguir sigan con confianza no pasa nada siempre orando perreando y y vean la conferencia que tengo la conferencia porque explico muchas cosas que yo cometí errores al principio y ahora le explico para que usted no la pasen por ejemplo si usted alguien le invita a usted a una casa o usted va a un hotel que viajan y usted se va a quedar un hotel en la cama para dormir en la cama o un amigo se va a dormir en la cama tiene que usted antes limpiar esa cama espiritualmente que son cosas que yo yo la sabía y cometí un pequeño error y casi me cuesta la vida con demonios matagos porque los demonios se hacen cargo se hacen porque uno sabe lo que hicieron en esa cama o en ese cuarto en ese cuarto y si hicieron algo aberrante que cae siempre cosas aberrantes sexuales eso queda ya queda maldito porque hay cosas que se hicieron de pecado entonces si usted va a meterse ahí y donde hay eso que han demonios hayan dos vueltas se hacen dueños de eso entonces si usted va y se acuesta tranquilamente a esa cama lo más seguro que se lo van a atacar y le van a entrar a su demonio a usted entonces antes que es o compro un carro usted igual tienen que antes limpiar la casa el carro y le perdón a Dios por el pecado que cometieron ahí señor señor perdón a Dios que hicieron pecado en este sexo que digo marihuana o que lo que sea o usted va a comprar una casa por ejemplo usted va a comprar una casa o usted va a rentar una casa tiene que antes limpiar esa casa antes mudarse porque usted no sabe si en esa casa hicieron algo hicieron aborto jugaron marihuana metieron droga practicaron brujería y ya homosexuales usted no sabe lo que hicieron ahí y esa casa ya te queda maldita entonces usted va a ir así nada más y el problema entonces no se explica por qué de que se mudó esa casa hay problema en su casa hay pelea hay escasez hay enfermedades tú no sabes usted se cree que es la mala suerte pero son hay que pasó en esa casa algo tú hay que limpiarla siempre que limpiara incluso si la casa si la casa es nueva porque usted no sabe si en ese solar terreno ese mataron a alguien y metieron algo ahí o metieron niños abortos abortos y metieron niños ahí porque todo eso lo he encontrado yo yo he encontrado yo creo que lo que le digo porque yo he encontrado todas esas cosas las he encontrado ya en esa casa se presentaba siempre un niño en esa casa no por esa casa la misma la construimos entonces no pero en esa casa no bueno nosotros la construimos pero compramos el terreno y en el terreno había una edificación vieja y ahí se entiende a gente de marihuana y bueno entonces algo pasó ahí entonces lo más que lo que hicieron es un aborto y enterraron niños ahí entonces todas esas cosas todas esas cosas hay que saberla por eso la oración es clave y es sencillo que es pura oración con la palabra y cosas así por eso es bueno vean las conferencias en cada conferencia suelto cosas 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 y los libros más la experiencia que ustedes van a tener también cuando ustedes ven en liberación porque esto es muy extenso la ventana que somos de Cristo no hay problema no hay problema sino que hay que hay que creer conocimiento porque así dice la palabra de Dios mi pueblo se perdió por falta de conocimiento el conocimiento está eso ahora mismo es importante es importantísimo está aquí está tequilando conocimiento usted se está abriendo usted los ojos y no comenta errores más fácil siguiente pregunta hermano este es para largo hermano este hermano Y aún en sueños, en sueños, tengo casi siempre sueños debido a ese fracaso, ¿verdad? Entonces necesito que usted me ayude en eso, con un consejo tuyo, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias. Como yo lo explico siempre, y es lo que explico siempre, claro, liberación, conferencia, algo así, o te van a prenderlo, siempre las puertas, por donde entran 4 o 5 puertas más comunes o principales, que donde entran los demonios, por donde entran los demonios. Y uno de esas puertas, es lo que le pasó, traumas. Lo que tú fue un trauma de un negocio y pasó algún trauma. Entonces, ahí entran demonios, de tristeza, de desconcierto, de sufrimiento, de dolor. Por el trauma que cometió el ahí, pasó ahí. Hasta de miseria, tristeza, muchas cosas. De falta de perdón. Puedo decir eso. Entonces, lo que hay que decir, que es liberación. Y eso en media hora, todo se acaba, todo se acaba. Lo bueno es que en media hora, una hora, todo se acabó. Todo queda bien. Esa es la ventaja. Y como es cristiano, va a estar bien. Incluso, cuando se hace liberación al hombre, ahí se va, ahí se va, se le puede preguntar al demonio, porque una vez le pregunto. Oye, digo, ok, el nombre de Jesús, cuál es el demonio que afectó este hombre para él fracasado. Y dice el demonio, ok, tú, Dios, ok, bien, tú, bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás en este hombre? ¿Por qué este Jesús? No, porque me enviaron brujería. Que ahí siempre brujería, ok. Brujería, por brujería. entonces, ahí usted va a saber muchas cosas hermano, de por qué le fue mal en ese negocio hermano Rubería Liberación, liberación, tranquilo al llegar allá, vamos a decir una liberación Llega hermana Decisiones mi pregunta es hermano porque hay unos demonios que así se manifiestan y hay otros que no ¿Por qué pasa eso? Ok, buena pregunta Ahora, este es clave hermano Este es clave El que libera se llama Jesucristo Él es el que libera, ok Y Él es Dios Él actúa como él decía Como él decía Y Y lo principal no es que el hermano se manifieste o no se manifieste Eso no es lo principal Lo principal es que la persona quede libre Quede libre En la forma que Dios lo hizo Que se manifestó No se manifestó Que habló, no habló Entonces La satisfacción primero que la persona sea libre Lo principal es eso Y Que Y Dicimos No se manifiestó Y se fue Pues Chao Ahora bien Las manifestaciones Hay uno que se manifiestan Otro que no se manifiestan Pero Por lo regular conmigo se manifiestan Porque a veces que no se quiere manifestar Y como se quiere manifestar O no quieren irse O digamos no se quiere manifestar Puede ser una razón esta De que la persona Tiene mucha atadura Tiene una persona atadura No ha entregado No ha entregado cosas al Señor No ha arreglado la vida De pronto es un religioso No es una realmente que viene Bienito con el Señor Hay cosas A veces la persona es orgullosa O la persona no cree en liberación La persona no cree en liberación No pasa nada Tú le menos fuera Nada se manifiesta Eh Lo tranquilo Lo que uno está confiado es esto Que no depende de uno Depende más bien de la persona Y con Dios No como uno que lo hace La celebración Porque puede entrar en ustedes Es ánimo Oye porque iba a hacer liberación Y el igual no se manifiesta Nada y no sé qué No pero es que el problema No es como usted Pero es que la persona Porque usted La celebración Ah pero No se manifiesta A María No se manifiesta Pero con Juan Si se manifiesta Entonces el problema Es usted Pero es ahí A esa persona Tiene algo que arreglar Esto es clave El Señor es santo El Señor es santo Santo es el Señor Él es santo Santo Hoy en día Hoy en día A las cosas Malas La ven como buena Y la aceptan como buena Y a las cosas Que son Buenas La ven como mala Entonces la gente Se ha olvidado Que Dios es el hijo De Dios Hoy y siempre Que no cambien Que Él es santo Él es santo Entonces Dice no yo no estoy bien Pecado No yo estoy bien Estoy bien Pecado Por eso 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 Y eso es Tremendo El Señor está Lejos Orgulloso Entonces La persona No ha matado Pero tiene un carácter Tremendo Esa persona Orgullosa Impropotente Nada Que no Nada Esto no puede hacer Nada Si el demono Usted cree que el demono Se manifesta El demono Obedezca Pero si la misma persona El espíritu humano La persona No que Ni él quiere obedecer Menos va a obedecer El demonio Entonces eso Dios es santo Y hay que saber Esa parte Sencillo Hay muchos cristianos Muchos cristianos Que están viviendo Unión libre Pero ven como bueno O ven bien No yo no estoy En santidad Estoy bien Todo bien Pero está en pecado Entonces hay cosas que Hay cosas que Entonces el demono El demono Pues no se manifiesta Porque es que tiene Todo el derecho legal Para la persona Dios es santo Cuando se ve En la palabra Dios es la clave Ya Si hay mucha razón Hermana Pero no se preocupen Por eso Persona está libre Y Cuando yo Yo la abuelo Es una persona Y me dicen Que también Con el señor Todo bien Pero el demono No se manifiesta Yo digo No, no Que está enfermo Y está enfermo Le digo No, ahora no sabe Que hermano Venta al día O ponte ya En un rincón Ya media hora Ponte a dar con el señor Pide perdón Con los pecados Del señor Perdona A tu Arreglate con el señor Que te recuerde Cosas del señor Pecado tuyo Cosas ahí Y arreglate con el señor Después regresa acá Entonces cuando la persona Regresa acá Ya siempre casi diferente Y ya cambia De la cosa del mundo Se manifiesta Y ya se Ya se Ya lo voy a decir Porque a veces Lo demono Lo que lo vamos a decir Por cosas Tiene mucho derecho legal Sobre la persona Por ejemplo Esta mano yo la conocía La hice aquí en la casa La liberación En vez de la liberación El demono No me voy a decir Y tal El demono Nada No me voy a decir Entonces le hice Pregunta Ya aquí Y que No yo rollo Tengo tres meses Que no voy a la iglesia Tres meses Que no voy a la iglesia A ver hermana Hermana Usted es cristiana Que no Ok bueno Vamos a parar aquí Porque estás mal Con el señor Porque un Cristiano Pues se compre Un viejo Con los hermanos Vaya a su casa Vaya a la iglesia Y yo se dije ya Y al me regresa Así fue Entonces ya se congregó Un mes Regresó Y fue todo tranquilo Ya Y ya se Fue libre Entonces Hay que saber La santidad Del señor El señor Quiere que estamos Dice el Sin santidad Sin santidad Sin santidad Nadie verá el señor Verá Pues la gente La gente cree Así No No es santo Entonces Pues una Razones Hermana Una razones Puede ser esa Siguiente Una persona más Una persona más Consagrada Una persona Que estamos Buscando Madre de Dios Una persona Que tiene un Dome especial Sobre el otro Una persona Que está Tiendo más Nación Que no hay Que no hay que Como hicimos A Dios No hay que entenderlo Sino obedecerlo Tratar de entender Los planes de él Es diferente ¿Te acuerdas que Seguimos en el Sucura Sanó gente Con barro Y se ponía aquí Y la vista Y a otro No hubo un No hubo un Hice esas cosas Entonces Sabes Él sabe Entonces uno No tiene que preocuparse Esa parte Incluso el señor Dice en su palabra Orar uno Por los otros Entonces Por algo Entonces Hay curado Por los otros O sea que No es de que Uno más consagrado Que otro Sino que topen Del señor Ya Que él lo está buscando Creyendo Que está haciendo él Y no es pecado Buscar ayuda a otro Incluso Eso demuestra Humildad De la persona Cuando la persona Que se quede consagrada Que todo Pero él no me funciona Aquí Y no Yo no Yo no Yo el mate Eh Busca ayuda Estamos para ayudarnos Aquí Te voy a celebrar Son ustedes Ahí Te ayude Me buscan A mí No hay problema No quiere decir Que soy No No Es que Vanas de Dios Otra cosa Dios 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 maneja mucho Lo que ha analizado Mucho Yo es que el señor Él es la autoridad La delega Y él no es Él es un Dios De orden Dios de orden ¿Se acuerdan? Moisés ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Moisés Dios cogió a Moisés Para la verdad ¿Qué va a hacer? Y luego la hermana Y el hermano Creo que fue Aarón Y María ¿Se acuerdan? Que se pusieron en contra De Moisés ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Si acaso ¿Por qué estamos Arriba de nosotros Si nosotros Nosotros también Si Dios Nosotros necesitamos Moisés Ahí al contra El celo Envidia Pero Dios Respaldó A su siervo A Moisés Lo que puede Apuesto a Moisés Como autoridad Sobre ellos Entonces Dios Es un Dios De oro Ya Entonces Eso es lo que he notado yo He notado yo En la parte así Que Ha pasado cosas En este ministerio Que no lo digo ahora A ustedes Porque van a decir No es orgullo El rollo Pero que No lo digo ahora Porque puedo Añar sinceridad A alguno de ustedes Pero yo me hago cuenta Que el celo Me respalda El celo Me colocó a mí En este ministerio Como Fundador Y director De este ministerio En donde Escogió a mí Por su misericordia Y el me uso Grandemente a mí No porque Se hallo bonito No Nada Se encuentra Entonces Me colocó a mí Como Me colocó a mi director Acá Ya es un nivel Que Dios colocó Como No es que yo sea Más que todo Nada Sino que Por ejemplo Ahora va a estar El pastor allá Otra gente allá Y así hay mucha gente A nivel mundial Que está haciendo ya Liberación a través Este ministerio Pero han Han empezado Por aquí Por mí De mí No se ve Nada Y han empezado Y están haciéndolo Entonces Ese nivel La autoridad Que Dios Colocó Al porca Mi fundador Y acoló La gente Hacía Espiritualmente Espiritualmente Tiene un peso Tremendo Espiritualmente Tremendo Eso Lo que Yo Dice Cernir Ahora No me traté A mí Como Orgulloso Porque Es una Esencialidad Uno Que Nada Arrogancia Nada Se encuentra Nada Porque esto Es espiritual Entonces Allá Espiritualmente 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 Por la línea Yo tengo Más autoridad Que el que está allá Por supuesto Lógico No Tengo un nivel Más autoridad Que este Porque tengo Más autoridad Que el que está acá Entonces Es posible Que este Demono Que esta persona Va a tener En el que está Y ese Demono No lo obedezca Pero me buscan A mí Que estoy Más autoridad El demono Me obedece Por la misma Autoridad Espiritual Que hay Eso Trae Eso Que Hacemos En el trabajo De discernir Con el Señor Ya Es por los niveles Espirituales Que hay Porque A mí No me coloca Aquí El hombre A ustedes No lo colocó El hombre Ya A ustedes El hombre Nadie buscó Miramos Que Vamos Colocada En Costa Rica Ya Y Nadie El mismo Dios Los ha colocado Entonces Es un nivel De la autoridad Que el Señor Ha colocado Espiritualmente Te acuerdas Que Pedro Al ver Lo buscaban Otros discípulos Lo buscaban A Pedro Pedro Lo había puesto Como cabecilla En el grupo De ahí Recuerda Y buscaban A Pedro Ayuda Porque había Un nivel De autoridad Entonces Yo creo que Esa parte Esa parte Por eso Es que No es que Uno es Uno a unción Uno a uno Eso depende De uno Eso depende Del Señor Pero si El Señor Mira que se Respeta la autoridad No se Ya se Me lo Coloque Yo ahí A Rey Lo coloque Yo ahí A Adán Lo coloque Yo ahí Yo fui Que lo coloque No tiene nada Que ver Con lo coloque Yo ahí Entonces Eso ha pasado Hermano Eso es lo que Ha entrenado En la analiza Yo Y los espíritus Demoníacos Saben eso Los espíritus No saben eso Yo respetan La autoridad Ok Ya que Todos Todos Maduren En la fe Todos Si el cristiano Supiera Realmente Quienes somos En Cristo Jesús El poder Que está En nosotros La autoridad Que está En nosotros Hermanos Fuera Diferente La iglesia Hermano Fuera Diferente Fuera Muy diferente La gente Convertirse A cristiano Mucha gente Mucha gente Pero es que No saben O no sabíamos Antes Porque en un nivel La autoridad El cielo Hermano Los ángeles Todo alrededor Todo para nosotros Para trabajar Para trabajar Con el equipo Entonces Si En la autoridad El nivel Eso Eso corre Hermano No es que No tiene nada Si no No es orgullo Si no Que Así es el señor La rebe La cosa Y uno Lo hago Y se hace Como yo El lloro Último Que me ha funcionado Ya lo dije Ya la gente Y ya lo están haciendo Si miren ustedes El asunto Del demonio alto rango Que no se quería Esto yo Con los demonios Y los pongo abajo Acá Si entiendes Aparte Adán Ya lo saben No No lo saben Lo vi hoy Cuando usted lo oye Eso Ya se lo había Escuchado Pero no lo saben Dígaselo Por eso es bueno Hermanos Queridos Que estén conectados Con la conferencia Con uno acá Porque cada vez Cosas como yo Todos los días Por liberación Todos los días Estoy en esto Estoy en esto Estoy en esto Entonces cosas nuevas Y yo no me quedo Con nada Yo las suelto Con todos ustedes Entonces El Cuando sale el demonio Más alto rango Como siempre Hay una siempre Acá hay siempre Una persona No hay un solo reino Hay varios reinos Un reino Es un demonio Que tiene mucho poder Con ciento o mil De demonios Ahí Que es el que manda Acá Este lleva Los reinos Entonces yo procuro Buscar siempre El demonio De todos los reinos Que están ahí Que salgan Que dependan Del trabajo A Dios El demonio Más alto rango Que esté ahí Además alto rango Después que Ya lo encuentro Tal Está sometido Todo obediente Entonces le pongo Los otros Reinos Debajo De este reino Entonces Entonces queda Un solo reino Grande Con todos los reinos Aquí debajo Porque este Lo puse Este lo delegué Yo en el nombre De Jesús Lo delegué Como autoridad Sobre todo Los reinos Que están ahí Y luego Este Que a todos Lo saque No los ha podido No los ha podido Ok Yo no lo voy a sacar Yo Tú sácalo Todo Sácalo Sácalo El demonio El nombre Sácalo Todo Y lo saca Entonces Son cosas Que he aprendido Así Y lo hago Y Y funciona El señor El señor Y así Muchas cosas Muchas cosas Más preguntas Ahí Estamos aquí A aprender Hermano Estoy hablando Desde ellos Son preguntas Que me han hecho Y Que se me estoy Referiendo También a ustedes Por ahí También me dijeron Bueno Hay personas Que piensan Que su ministerio Es como extraño Porque Hay personas Que vieran Que No se debe Hablar De otra ¿Cómo? No entendí ¿Cómo? Hay personas Que liberan Incluso Pero La forma De liberar Es sin hablar A los demonios Y cuando Lo ven a usted En un video Dudan De su ministerio Como que Eso fuera Bueno Son impactados Y comienzan A dudar Porque dicen Que Conversar Con demonios Eso no se debía hacer ¿Qué Comentario Viene usted Al respecto? Ok Como yo lo expliqué En la conferencia Hoy lo expliqué En la conferencia Bueno Lo que entendí Fue lo último Fue lo último Lo que entendí Lo primero Que no lo entendí Como yo lo expliqué Como yo empecé Ahora a explicar Las Explicar En cada Llevo dos a dos Explicando Cada liberación Y en esta Ya le expliqué Nosotros nunca Conversamos Con un demonio Es más No nos interesa Ni yo quiero hablar Con un demonio Nada Yo los interrogo Que es diferente Los interrogo A mi A mi que me interesa Hablar con un demonio No Que bueno Contrario Ni quiero ni ver Fuera En el nombre De Jesucristo Mi vida Pero Pero Que hago Si Si el demonio Se manifiesta Ahí El demonio Se quiere ir Y se pone A hablar A él Yo lo que hago Se interrogo Hermano Y como sé Que tiene demonios En la familia El esposo Los hijos Ahí Y tal ¿Tiene demonios En el esposo? Si Y nací así ¿Dónde más? No En el negocio Si En la vecina Si ¿Cuánto tienes allá? No En el esposo Tengo 10 En la gente Tengo 5 No sé A él Tengo tanto Ah Ok Este Lo estoy interrogando Ok ¿Y esa persona Tú que lo has hecho? No Que no sé qué Ah Ok Ese es mío No 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 Entonces Yo lo interrogo Para Describir Todo Todo Porque El objetivo No O sea Que en este ministerio Es lindo Porque este ministerio No solamente La persona Queda libre Voy más Va más allá Trata de sacar El calibre De la persona Que está ahí Los hijos Donde tengan los demonios De esa persona Colocado Esos demonios Todos se van de ahí Y cuál Entonces Es mucho mejor Y más efectivo Porque se trata Con todos los reinos Que están enseguida En nombre de Jesús Es mejor A ver Patrón Le respondí La segunda Pero la primera Que usted me dijo Que usted me comentó Pero vean Extraño Cómo era Ahora sí Mejor Es que hay personas Que no interrogan Los demonios Ni hablan con ellos Y al verlo Usted Entonces Ellos como que Dudan de su ministerio Porque ellos Dicen que usted Habla con ellos Cuando eso Al parecer Que ellos Tienen Es como prohibido Por la Biblia Esa gente Que dice eso Es bueno Que ellos Si dice que Él fluido Por la Biblia Entonces Ellos no pudieron Haber andar Con Jesucristo Porque Jesucristo Interrogaba A los demonios Al principio De Jesús En su ministerio Él No le permite Que hablar A los demonios Al principio Tan pobre Que incluso Hasta Jesús Sanaba a gente Y decía A ninguno Se lo diga Porque Jesús No le convenía Porque Jesús Tienen que esperar El tiempo De él Ya Él no decía No podía morir Ah Tienen que esperar El tiempo De él Y luego Si Vayan Predica el evangelio Dígan El testimonio El demonio Cadaveno Jesús Lo hizo ¿Se acuerda El demonio cadaveno? Entonces Esa gente Que habla así Por parte De conocimiento De la palabra De Dios Aunque yo Yo voy más allá Esa gente Que dicen así Son los demonios Que están en ellos Que están en ellos Que lo tienen confundido Para que no Para que no sean libres Y aguanten el asunto Son los demonios Que están en ellos Que no lo saben Pero están en ellos Tienen controlado Eso es A ver Pregunte 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 Un trono Ok Buenas noches Pastor Buenas noches Buenas noches hermano Mi pregunta Es la siguiente Generalmente En la vida cristiana A veces hay Que uno es cristiano y el otro no es cristiano o sea, anda en el mundo entonces, la pregunta radica que si esa persona cristiana al estar casado con alguien que no es cristiano constantemente tiene que estar liberándose lo que pasa es esto cosa hermanazo es un cuento es un cuento lo que pasa es que uno comete muchos errores porque conoce la palabra de Dios y a veces conociendo la comete errores el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para que era prometida el Señor le dio órdenes que no se contaminaran que no buscaran mujeres u hombres de otros porque iban a aprender la costumbre de ellos pero les obedecieron y por eso les pasó lo que pasó a Baal y esas cosas el yugo es igual es un problema es un problema y cuando un cristiano sea mujer o hombre se enamora o anda o se casa o de novio o de novio con una persona que no es cristiana ya hay yugo desigual ya hay problema son dos reinos diferentes que están ahí un reino de la luz y un reino de las tinieblas y el Señor es claro en el asunto ese entonces mucha gente se mete en ese yugo desigual ese problema pero lo que están en las personas son demonios en el inconverso más lo que están más lo que también tienen también en la persona en la persona es cristiana pero que califica a ser libre arranca cantidad de desorden yo tengo casos y está en la página de internet cuando la liberación a esta pobre mujer que el problema el demonio empieza a contar porque le pregunto de cómo estás ahí de una empresa a contar de cuándo fue que entró y empieza a contarme el show el chorro el demonio dice hace 20 años atrás lo tengo en youtube hace 20 años atrás el actual esposo el actual esposo de ella fue a la iglesia donde estaba ella congregándose entonces me hizo pasar como un cristiano y que estaba lavaba lavaba ese cuento me cuento después a las mujeres que sí dice el demonio ni tres meses duro y la saca la saqueta de la iglesia dice el demonio ella decía no que yo voy a convertirlo a él va a convertirlo a la cristiana y dice el demonio quien va a convertir quien a quien quien va a convertir en que la saque la sacó de la iglesia esa mujer tiene casi 20 años sin ir a la iglesia esa mujer cristiana y esas mujeres van a como vivir hermano el esposo actual ese esposo de frente y llegaba a la casa de ella que es la casa donde vivía a meter marihuana delante de ella ella tiene dos hijos y cada hijo dormía en su cuarto y el hombre dormía en su pieza y esta pobre mujer dormía en la sala en un sofá después hermano vida tiene que ver esa mujer hermano el yugo de chival es un cuento entonces cuando usted vive una persona que es inconversa bueno a veces que paga los platos rotos la consecuencia es que las consecuencias son un cuento por su vez la palabra de dios no conoce la consecuencia de consecuencia entonces hay problemas con la persona de sin conversa o peor que se ve mucho pobre mujer cristiana amante de dios y tiene un hombre que es borrachón mujeriego como era mujer y viene todavía con esa casa en la casa del hombre la mujer y viene ahí entonces hay un problema tremendo ahí la mujer puede ser libre pero o ese hombre llega borracho eso es una borrachera ahí entonces el cuento la contamina o esa pobre mujer le puede pegar un sida ese hombre con un sida por ahí porque eso no es común un sida pobre mujer entonces eso es un cuento ¿sabes? es un cuento si yo tengo una esposa que no es cristiana en el caso no es cristiana te digo que es un problema porque usted quiere adorar a dios y no puede adorar a dios yo quiero que es música cristiana y la otra persona que no va a dejar de colocar una música cristiana si sale un niño él va a querer llevar a la iglesia católica a bautizarla de niño y usted no quiere porque usted no es la verdad es un problema es un problema esa cosa aparte los demonios es un problema un problema a veces que uno se lo encuentra a uno uno se lo encuentra a veces uno a Jesús a uno lo encuentro más enredado a uno más enredado a unidad pero si no se puede se desenredar no se desenreda hermano el continente de matrimonio hermano yo estudié lo que es la fase de matrimonio hay mucha gente hermano un matrimonio es un pacto ¿estamos? matrimonio es un pacto yo voy a mamar a mi esposa cuidar la buena la mala todas las cosas en un pacto y después también cuidar la buena la mala es un pacto que hacen pero el pacto es el pacto para no curar pero el pacto si la persona lo incumple se rompe el pacto entonces mucha gente que está viviendo bien mujeres o hombres viviendo que no ha ni ahogar no hay nada ahí nada y sigue viviendo ahí hay problema entonces los demonios hermano ahí hay demonios por otro lado hermano la persona debe darse la subida para que darse la subida dice la palabra de buscar la paz sobre todo lo que se puede hacer libre arte libre no puede hay alguno que hay alguno que tiene pose pose inconverso si hay no 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 menos mal No, 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 no. Bueno, hermana, aprenda a liberación, recuerde que esa persona está llena de demonios, ¿ok? Lo controlan solo los demonios a ese hombre o a esa mujer. Entonces aprenda a liberación y guerrer, pobre, pobre guerrer. Cuando él sale, cuando él de la casa sola ahí en su cama, usted, palabra, de palabra, unjala a la cama. La almohada, unjala, bendígala, guerrere y gana a ese hombre con amor para que se vuelva a Cristo ya. Enamorelo, prepare una buena comida, uno frijol, no sé, algo que le gusta a él, enamorelo. O sea, en el reto de enamorado, hermana, cambia la táctica y siga orando. Para que la persona se salva, hermana. De la bendiga, hermana, ¿cómo está usted? Ya la vio usted, no, ahí ya la vi. Tengo una pregunta. Me parece que hubo en uno de los videos que la persona tenía un espíritu humano, que decía que se llamaba espíritu humano. No sé si es lo mismo, pero hemos estado hablando de espíritus inmundos y quiero saber cómo también nosotros tenemos la lucha contra los que se destoran, porque son espíritus humanos. Yo he tenido experiencias con personas que se destoran, que me llegan a molestar, o que me han llegado a molestar en el pasado. Entonces, es lo mismo, lógico, ¿verdad? Que todo está bajo el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, pero, ¿es cierto que a ellos se les puede evangelizar cuando ellos están ahí? ¿Es cierto cuando, o sea, porque creo que he leído en algún libro que si usted se da cuenta que la bruja o el desdoblado está en su cuarto y evangelícelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vale la diferencia? Y si es posible que a un ser humano le entre un espíritu humano de un desdoblado. Ok. Sí, 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 sí le entran los espíritus humanos, los espíritus esos, y entran en el ser humano, pero debe haber un derecho legal, debe haber algo que lo haga, que pueda hacer para que entre eso ahí. O sea, un, digamos, un de esos que se doblan, no va a entrar en usted o a mí así nada más. Igual un demonio, tiene que haber derechos legales. Y, entonces, debe haber algo que, de pronto, en una operación le pusieron algo ahí, un objeto, digamos, un objeto familiar entre un objeto nuevo, y hace que el derecho legal entre eso, que eso es muy común. Puede ser eso. Pero si se presenta, si le pusieron, tiene ese caso, el espíritu humano, recuerda que esa persona también murió, Cristo también murió por esa persona, el ángel, hícelo. Y confronte lo, yo, yo hablo con ellos, o sea, bueno, eso sí, los he regañado, y los pongo. Por ejemplo, este, este, esta persona, había sido novia, o me acuerdo, había sido novia, o estaba de esta mujer que estaba ahí, con esa mujer, no sé el cuento. O sea, anduvo con esa, si anduvo con esa mujer que estaba haciendo liberación. Entonces, no, yo, eso es un problema, entonces, empezó la hermana, no, qué tal. Entonces, yo, yo regañé, yo dije, hermano, tú eres un hombre. Usted, usted, ¿qué es lo que es un hombre? Usted siente, por eso usted es en esa bobada. Usted no tiene pantalones, enamoré a la hermana, usted pregunta, o sea, yo lo regañé. Yo lo regañé. Usted está en bajeza, usted va a... Ustedes dicen, no, que yo, porque yo soy maluquito. Que maluco, ni que nada, hermano. No, hermano, no, 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 no. Entonces, yo lo regañé, le hice, no, eso está Jesucristo ahí, hermano. Y usted, hermano, se arrepintió, y hizo la recorrección de fe. Y luego se fue. El Espíritu humano. Me he encontrado por ahí como tres veces. Espíritu humano. Pero tranquila. Ellos son esporádicos, ellos son iguales. En el nombre de Jesús, hermano, pues tranquila. Me pasó una pregunta. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de haber sido usted engañado por un demonio? Y usted se dio cuenta después en una segunda sesión, o en una tercera sesión, que el demonio lo había estado engañando usted como liberador, como ministrador. Sí, me pasó, me pasó uno. Me pasó. Me pasó uno ahí. La mujer está, chica, chica, haciendo liberación. Bueno, fue libre un poco de demonio, un poco de demonio esa mujer, un poco de demonio. Eso fue personal. Después me sale, me sale uno diciendo ahí que era un ángel. Que no era un demonio, que no era un demonio, un ángel. Un ángel. Entonces le puse, le hice todas las cosas que le piden la... Que dice la palabra de Dios, probar los espíritus, ¿no? Este está Jesús, tal. Y dice, hermano, odio a Dios, a Satanás, sí, lo odio. Todo el cuento ese demonio, hermano. Bueno, me hizo pasar como un ángel. Como un ángel. Y yo dije, bueno, si es un ángel. ¿Me entiendes? Porque estás un ángel aquí. No, yo le he cuidado ahí en todo el cuento ahí. Bueno, yo lo dejé. Porque, ah, un ángel, mi maestro, hermano. Un ángel. Después de los días, yo estaba con una cosa, ¿me entiendes? Y ese video se lo envió yo a varias líderes. Y no me dijo, no, Roy, yo creo, Roy, nada que está. Porque el nombre tuvo ese alimento, ¿sabes? También. Yo dije, yo dije, tú vas a salir de duda. Ya ven por teléfono a otra de la mujer. Ah, Roy, sí que esto. Entonces, ven, ven, ahora por ti un poético por ahí. Entonces, llame, en el nombre de Jesús, el demonio. Usted que se hizo pasar por, que tal, mentira, soy un ángel. El demonio apareció. No, soy yo, yo me hice pasar. El demonio. Hermano, me pasó todas las pruebas. Por eso yo no como el cuento casi ya nada. Me hizo pasar la prueba que era un ángel, hermano. Y hizo un cuento. Entonces ya no me pasa más, yo lo pruebo. Yo lo pruebo más, porque hay pruebas de mentira. Y así. Pero esos son, esos son esporádicos. No son, no son comunes. No, hermano, yo. Una pregunta, tengo quinta pregunta. Diga, hermano. Tengo tres hijas mayores bautizadas en Cristo Jesús, pero tengo tres hijos menores que fueron bautizados por la iglesia católica. ¿Es necesario que ellos se bauticen de nuevo? ¿Tenemos Cristo Jesús? Oh, claro, por supuesto, porque es que el bautismo trae arrepentimiento, y uno con otro niño, bebé, ¿qué va a ser uno y qué pecado es un arrepentimiento ya? Mentira que no ha mentido, mentira que no ha mentido el diablo, hay con los católicos, el catolicismo, el cura, eso, se vergüenza que están ahí. Sí, la persona se ve bautizar porque la persona debe estar consciente, consciente de la persona madura. Se debe bautizar, claro. Nuestro ejemplo es Jesucristo, se bautizó grande. Entonces, en el padre, el hijo y el padre usando, no, el tren, ¿no? Hermano. Mi pastor, yo soy panameño, ¿verdad? Me ha impresionado la charla que nos ha dado, pero quiero hacerle un poquito. Hoy, con todo el mundo tan convulso, nosotros los cristianos nos contaminamos fácilmente, porque el mundo hoy está perdido. Cuando quiera que vayamos, nos sentamos, pedimos comida, nos sentamos los buses, pero estos mismos servicios que nosotros aquí vivimos, están contaminados porque el mismo pecador manipula, se sienta, inclusive está la misma iglesia. Mi pregunta es, ¿cuántas veces uno tiene que estar liberándose en base a tanta contaminación del mundo? Bueno, hermano, yo tomo la lección de la autoliberación, hermano, como una simple, para mí, es tan común eso, como simple oración. Para mí no es ni pesado, ya la digo, ya, como habla uno, normal, costumbre. Y eso es lo que Dios quiere, Dios dice, orá todo el tiempo, orá, orá, mantenga oración. Bueno, entonces, usted va a ir tranquilo, usted va tranquilo, vamos a decir, o sea, va tranquilo. Pero usted siempre, oré, yo siempre oré en la mañana, hasta acostarme, hasta mediodía, yo no tengo horario para orar. Ya, si siento algo raro en mí, cualquier dolorcito, lo que sea, o siento algo pesado, porque a veces uno siente algo pesado, uno siente cualquier cosa, oro. Si voy a comer en un restaurante, oro, me curo con la Señora de Cristo y oro por el alimento. Si voy a ir por salir en el carro, oro. Dios y yo, en el carro, lo que vamos a entrar, me curo con la Señora de Cristo, esta tarde, oro. Cuando uno va así orando. Una vida de oración. Sencillo. Entonces uno no va así, cosa de nada, uno va tranquilo. Pero oro, ¿te acuerdas? Oro como te explico, ¿no? Rompo cualquier cosa y tal, 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 tranquilo, me curo con la Señora de Jesucristo, papá, demonio aquí, con Dios por aquí. Tiene nada que hacer este de aquí, yo soy Hijo de Dios, así que están todos en el nombre de Jesús, para entrar a la misma, fuera de la nombre de Jesús, y ahí sigo. Normal. Y eso, y eso, ustedes que están en liberación, deben empezar a hacer eso. La práctica va a ser muy clave. Sigan viendo, más rápido ustedes vean los videos, la conferencia. Bajen los videos. Sé que algunos no tienen internet, pero vayan, alguien tiene internet, bajen los, las conferencias en su computadora. O en una, uno dice aquí un USB, un disco duro, grabenlo, saquen CD, la autorización, pueden sacar, creo que en cinco CD pueden sacar todas las conferencias. Las tienen ustedes ahí, y traen el carro de una casa, la colocan en su radio, la colocan y escuchen, 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 escuchen. Aprendan, aprendan. Y eso a usted le da una tremenda herramienta ya. Deben hacerlo lo más pronto posible. Lógicamente, aparte de la palabra de Dios, todo, aparte de orar, todo, todo, pero es un complemento más. Deben hacerlo ya. Ya es ya. Todos. 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 Porque Dios te lo va a usar grandemente a ustedes y tienen que prepararse ya. Ustedes son 15 hoy, 20 hoy, pero mañana van a hacer más. Y cada vez van a hacer más. Entonces, el trabajo es grande. Prepárense. Usted Dios lo escogió para eso. Porque no es casualidad que están ahí, no es casualidad. Ustedes son gente escogida por el Señor. Hermanos, y prepararse. Prepararse rápido. Que los libros demoran en llegar. Denle en la conferencia, denle en la imagen, saquenle copia. Yo yo lo autorizo, incluso el público, yo lo autorizo a la gente. Sáquenle copia, hagan dividir, saquen, si quieren negociar, negocien, pero saquen todo. Ya, no importa. Que se arriesgue todo, antes aprendan. Al para los pastores, denle un CD. A un cura, denle un CD. Dividir, lo que sea. O sea, por todo lado. Están las oraciones esas de 5 horas, de 2 horas y de hora y media. Sáquen CD. Prepártanla. Escúchenla siempre. Si ustedes van a parar, ese lenguaje va a entrar a ustedes, el lenguaje de ustedes, lenguaje de ustedes a tan sueño, entra el demonio en sueño, que entra el demonio en sueño, los demonios entra mucho en sueño, ya ustedes emocionan, lo van a reprender enseguida. Porque están, están, están llenos, llenos. Entonces, eso rápido. Hagan un rápido, rápido, rápido. Para que eviten menos, menos ataques, menos, menos cosas. A otro va a atacar, pero ustedes van a enseguida. De una, a reprender enseguida. Eso es rápido, eso es para ayer, tarde. Esto sí lo aconsejo yo, rápido. Antes que en un libro, rápido. Mucha pregunta que hicieran ustedes, hay una conferencia, una conferencia. Y así. Esto que estoy haciendo aquí, yo lo estoy grabando, y también la va a tener eso. También ha suelto para que todo el mundo entero la vea. Para que la gente aprenda. Porque hay gente que no sabe esto, y ya con estas preguntas, respuestas, la gente va a saber. Y ese es el objetivo, que el mundo conozca esto. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que ha analizado el mundo en el cuyo cuente ministerio. A veces, en una liberación, el Señor me dirige a hacerle preguntas sobre el demonio, hablar cosas, el demonio diciendo, no, es que el Señor, Dios quiere que yo hable. El mismo Dios le ordena que hable del demonio, no yo, el demonio le dice, estoy hablando porque me dice que me va, que ya, incluso a veces le digo el demonio, ok, bueno, fuera. No, 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 es que no, tengo que decirte más cosas, porque el Señor no me deja ir. No me deja ir, Dios no me deja ir. Tengo que decir, tengo que decirte, entonces empieza a decir, porque Dios quiere que la gente sepa estas cosas. Y también usa los demonios, para que los demonios hablen. Y la gente pueda ver la verdad. Yo estoy interesado en que la gente conozca esto. Y ya es hora que lo conozca. Y Dios nos está usando para eso. Y también ustedes. La gente debe saber esto. 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 Pastores, todo el mundo debe saber esto. Todo el mundo debe saber esto. Esa es la voluntad del Señor ya. Entonces no es que uno converse con los demonios, sino que mismo Dios hace que los demonios interrogan, que los demonios hablen, para que la gente muestre, para que la gente vea. Y todas esas bases, hoy ya lo debemos despertarse ya. Porque hay que despertar. Hay que despertar. Yo me pongo a pensar, la gente buscando millones de dólares, para buscar, y que ovnis, no sé qué, otros mundos. Otros seres, otros seres en otros mundos, pero esos seres, están dentro de las personas aquí en la tierra. Están llenos. Están. Entonces, están ahí. Entonces, ahora lo más pronto posible, aprendan, 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 aprendan. Yo sé que Dios los escogió. Y los escogió como equipo. A ustedes, todos los que están ahí. Porque en todo el ministerio que estoy aquí yo, primera vez, primera vez, que hay un equipo organizado como ustedes. Les voy a contar al pastor Adán esta mañana. Primera vez. Que todo un equipo así, que me llama alguien, pastor de un país, y ya tiene gente así organizada como ustedes. Primera vez. Entonces, esto es parte de Dios. Esto es parte de Dios. Prepárense, Dios está con ustedes. ¿Tú sabes cuántos ángeles? Ángel, habrá ahí con ustedes. Ángeles hay. Hay miles de ángeles con ustedes. Hay muchos ángeles. Muchos. Ahí está Dios. Ahí está Jesús. Están con ustedes. Cuéntame, está aquí. Entonces, esto es de él. Somos, somos bastantes. Somos miles. ¿Te acuerdas, Eliseo? ¿Te acuerdas cuando estaba este? A ver los ojos, abre los ojos. Y cuando vio cantidad de carros de fuego alrededor. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando voy a Costa Rica, yo no voy solo. Me ven solo. Y así voy solo. Pero no, solo no voy. Tengo un ejército alrededor mío. Cuando uno va, somos bastantes. Arredo de los cielos ha bajado aquí. Está nosotros. Ahí está. Estamos, estamos, somos privilegiados esto. Es un honor servir al Señor. Prepárense ese miedo, prepárense, prepárense, prepárense. El que tiene este miedo es Satanás. Ellos están asustados. Ellos saben ya. Están asustados. Y vean que el otro ha atacado a usted con el miedo y con el desánimo. Miedo y desánimo. Son armas que usan ellos. Pero usted, échelo. Este es un tío un poco de temor. Eche el demoro de temor. Un poquito de desánimo. Un poco de... Eche el demoro. Eche el demoro. Muere. Fuera el nombre de Jesús. Mi vida es desánimo. Eche el demoro. Tiene autoridad parte de Jesucristo. Amén. Amén. Están pasando las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Roger. Algunas últimas palabras. Ya se nos hizo parte también aquí a nosotros en los parricas. Una nueva noche. Sí, tarde. Algunas palabras para el grupo finales. Vamos a hablar un poquito del Señor. Tamos las gracias a Jesucristo, mi Rey, mi Dios. Temos hablado muchas cosas aquí, Señor, que estaban en los planes de ocho, Señor. Y pensaba, en apenas diez minutos. Y el pastor dijo que unos veinte. Y nos probaron casi dos horas, mi Rey. Señor, empezamos a hablar de ti, Señor, mi Dios. Entonces, el Señor, mi Dios. Esto es imparable, Señor. Le bendecimos, Jesucristo, mi Rey. Y gracias por levantar esta cantidad de gente ahí en Costa Rica en el Cabeza del Pastor, Adán, mi Dios. Wow, Jesús, Señor, tú eres tu ojo a control, Señor. Tú eres tu ojo a control, Dios mío. Tus planes son tremendos, Señor. Señor, sigue levantando más gente, Señor. Estos que están ahí, dale más seguridad y discernimiento, poder, Señor, de lo alto, Señor. Que tu aplicación, el ángel, el ángel, alrededor de ellos, Señor. Y familiares, Señor. Lo que tú haces a través de ellos, Señor. Un gran impacto en Costa Rica, Señor. Y alrededor de ellos, Señor. Y alrededor de ese país, Señor. Lo cubro con tu sangre, Jesús. Lo cubro con tu sangre, esta persona, el país, Señor. Y familiares, Señor. Gracias, Jesús, Señor. Es un honor a ti servirte, Jesucristo. Un honor, Señor. Gracias, Jesús, que me rey. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? De Dios, Cristo. De todo Jesucristo, hermanos. Aleluya. Repitan, repitan. Somos. Somos. De Jesucristo. De Jesucristo. Y si Jesucristo. De Jesucristo. Está con nosotros. Está con nosotros. Y en nosotros. En nosotros. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Satanás. Satanás. No tienes ningún poder. No tienes ningún poder. Ningún derecho. Ningún derecho. Sobre los hijos de Dios. Por los hijos de Dios. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Fuera en otra vida. Fuera en otra vida. Y en nuestra casa. Es en nuestra casa. Es que en el nombre de Jesucristo. 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 Amén. 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 Vamos a decir que les llaman. Lleguemos en contacto, hermanos. Cuando lleguen con cualquier información, avisan ahí. Aquí, por sus órdenes, cualquier otro, se van para servirle. Se van para servirle. Hermanos. Y por adelante, hermanos. ¿Ok? Amén. Acapto. ¿Qué to showed him? Amén. Hai. No.